Bueno, ha sido un largo camino de Valencia hasta Cartagena y luego para acá... 325 kilómetros... Cartagena... ¡Mordes! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por ahí va! Y vale la pena, vale realmente la pena para estar aquí con vosotros. Gracias, tía. Gracias por venir y por apoyar a nuestro canal. Gracias. Esto está en nuestro segundo disco, se llama Perfect. Live. A ver, a ver esas palminas, a ver. electric western electric ¡Gracias! 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 ¡Gracias!